Disculpa el atrevimiento Ya vi como tus amigas me vieron echar de rojo Y tal vez están diciendo que soy solamente otro De la bola que solo busca noche de antojo Mira chiquita linda lo que te digo Nunca lo había sentido en el pecho mío Tú déjate llevar, tú déjate llevar Y es que no soy un muchacho de esos de los modernos Tampoco digo que me la mantengo en los cuadernos Dame una cita para que veas que no estoy mintiendo Ven conóceme por dentro Lo que me pasa en el pecho cada vez que te veo Es diferente ya de decir esto es puro cuento Doy mi palabra que no voy a faltarte al respeto Te lo digo y lo sostengo Comencemos desde cero Muévalo por la senda norteña Y me tienes loquito mija Ya vi como tus amigas me vieron echar de rojo Y tal vez están diciendo que soy solamente otro De la bola que solo busca noche de antojo Mira chiquita linda lo que te digo Nunca lo había sentido en el pecho mío Tú déjate llevar, tú déjate llevar Y es que no soy un muchacho de esos de los modernos Tampoco digo que me la mantengo en los cuadernos Dame una cita para que veas que no estoy mintiendo Ven conóceme por dentro Lo que me pasa en el pecho cada vez que te veo Es diferente ya de decir esto es puro cuento Doy mi palabra que no voy a faltarte al respeto Te lo digo y lo sostengo Comencemos desde cero Música 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 Música